Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien. Con esa profesora que te marcará para siempre. Con las ayudas para emprender y reemprender. Vuelven cuando llega una emergencia, y entonces llegan ellos. Cuando necesitas ayuda, incluso para llegar a lo mínimo. Cuando consigues la beca que te abrirá puertas. Tus impuestos vuelven en los kilómetros de días que te acercan a los tuyos. En ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. En cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.